Bueno, lo primero principal es la comida que les dan de mal estado. Ahora nos han prohibido que las familias de los internos lleven la comida. Yo creo que están dándoles comida de mal estado. Tendrían que permitir que las familias les lleven. Ellos están muriéndose del hambre. Usted quisiera ir a ver ellos cómo están. Los que han entrado a los que están ahora es un alma en pena eso. Ahora nos piden un montón de requisitos. Es todo un quilombo ahí. Nosotros queremos que se vaya Palomeque. La realidad es que él se vaya. Porque de que él está, está todo mal ahí. ¿Hace cuánto tiempo están recibiendo esta comida en mal estado? Ya hace bastante tiempo. Es una comida toda con grasa, carne, pero podrida. ¿Cómo nos dejan que los familiares... Nos dejan pasar una zona gaseosa, una bandejita de comida, cuando no es así. Incluso la tenés que comer la comida ahí y no te la dejan pasar ya que ellos la lleven adentro. La tenés que volver a retirar la comida. Si llevas dos galletas, tenés que elegir o la salada o la dulce. Y no es así tampoco. Nosotros queremos que alguien nos dé respuesta. Si no, vamos a seguir acá manifestándose hasta que nos den una respuesta. ¿Les han informado cuál es la razón por la cual no le pueden proveer comida a sus familiares? Porque se la llevan los heladores, se la llevan ellas la comida. Por eso, ¿cómo no le dan de comer bien? Si son humanos, no son perros. Están recibiendo el castigo, pero igual tiene que darle, se llevan toda la comida, todos se llevan, ellos comen las mejores comidas. ¿El tema de la alimentación ha ocasionado algún conflicto dentro de la cárcel? Sí, ellos están en huelga ahora. Ellos sí van a poner en huelga también. Claro, porque no puede ser esto tampoco, que sea así. ¿El director de la cárcel, o se han podido comunicar con él? No, porque él no te da respuesta, no atiende nunca. ¿Ustedes dicen que esto ha cambiado desde que el señor Palomé, que se hizo cargo? Claro, y ya sí. Nosotros podemos que él se vaya, o no sé, que le dé una solución, porque no es así tampoco. ¿Se han podido comunicar ahora con el secretario de seguridad? ¿Les has dicho que los atenderá? Estamos esperando eso, nos dijo que ya nos iban a atender, hay que ver. Si no, acá nos vamos a quedar en medio del lago y vamos a seguir. Cuando ustedes lo visitan a sus familiares, ¿qué es lo que le dicen ellos? Que se mueren de hambre, que están muriendo de hambre. Porque lo que ellos realmente, lo que ellos se les da ahí no se les da comida, es un agua hervida. Yo sé que ellos están prohibidos de la libertad, pero no son perros, son personas, ser humanos como todos. Uno es testigo cuando ellos realmente llevan las bolsas de verduras, las cosas. Ellos lo que están pasando ahí es terrible. Y yo lo que yo les voy a pedir ahora que estamos nosotros, que guarden la integridad de nuestras familias. ¿Por qué? Porque ellos son así, lo van a ir, lo van a sacar, le van a pegar, le van a querer bajar la conducta y no es así. Porque lo que venimos a pedir es realmente que lo tengan bien como personas, no como perros como lo tienen. Eso es lo que queremos. Tampoco no tienen médicos, hay internos que están realmente, necesitan enfermos, gente que está internada en el hospital, ahí nunca se les puede dar una buena atención porque no hay médicos, es mentira que existen médicos en el servicio. Desde el tiempo que lleva esto nunca había un médico para que se haga cargo de ellos, no hay medicación. Por eso los tienen algunos con infección internada ya avanzada porque no se los puede medicar en el servicio. Es mentira que hay médicos. Entonces cuando algún convicto tiene un problema de salud, ¿necesariamente debe ser trasladado? O lo dejan, claro, o lo dejan estar ahí o a veces mueren. ¿Por qué? Porque no hay un médico que lo asiste inmediatamente, lo trasladan desde allá hacia el hospital y ya llegan muertos. O con una fuerte infección como está la gente ahora. Yo tengo mi sobrino también que está en estado delicado, tengo un cuñado también por tras de esto, no había un médico que lo asista ahí. ¡Gracias! ¡Gracias!